El presidente del consejo exigió a las autoridades respuestas frente al caso de Brenda Pájaro. También dijo que el caso del empresario Rodolfo Acosta aún no es claro. Nosotros hacemos un llamado para que en estos dos casos, tanto el de la señora Brenda Pájaro como el del señor Rodolfo Acosta, se encuentren a los responsables de esa situación y obviamente no se genere una impunidad porque la ciudadanía no acepta una impunidad en esa situación. Por su parte, el comandante de la policía señaló que hay que esperar que las investigaciones avancen. Que nosotros, desde el primer momento en que lo conocimos, lo estamos trabajando. Hay unos cientes investigadores que ellos tienen que cumplir su función. Una vez tengamos claro lo sucedido, la ciudadanía tiene que saberlo. El presidente del consejo considera importante la articulación institucional para combatir los hechos de inseguridad. Hay que crear una institución élite del Estado para que se enfrente a ese flagelo del tráfico de estupefacientes, del tráfico de drogas, porque hoy esa guerra se está perdiendo. Se mostró en desacuerdo que se le sume una tarea más a la policía a partir de la implementación del sistema de emergencias médicas que requiere de la línea 123.